Todos aquí su fiel amigo de Alejandro Bueno, este es el especial vacaciones Si es lo que quieren decir Porque bueno, lo debió haber subido ayer pero mi Camtasia como ya les dije Como ya les puse en la descripción en el video anterior Que es el de Dragon Hunt Que bueno, justo ahorita se está subiendo Pero probablemente cuando este video ya esté subido Probablemente ya lo vean, ya lo habrán visto El de Dragon Hunt En la descripción mi Camtasia se rebeló contra mí Así que cambió de la nada mi formato de renderización Por lo cual tuve que hacer un montón de cosas Para regresarlo al formato original Bueno, no el formato original sino mi formato Si es lo que quieren decir Y bueno, ¿en qué consiste este especial vacaciones? Pues en simplemente, como ya saben Si es que son fieles al canal Y pues se la pasan ahí viendo Cuando subo video y quién sabe qué, quién sabe cuánto Y Dragon Ball Sabrán que hice un mapa Para Ravarex Porque como ya saben, estoy suscrito a un youtuber llamado Ravarex Que pues bueno, hace Top 5 De cualquier cosa Escuelas y quién sabe qué Pero todo es de Minecraft Por ejemplo, escuelas Bueno, la escuela no la he hecho Pero bueno Casas flotantes Cárceles Quién sabe qué y quién sabe cuánto Y pues bueno, como ya saben Yo quiero que el próximo top 5 de Ravarex Sea un top 5 de escuelas Y pues bueno, para eso hice este mapa Y bueno, este mapa Que digamos no es de lo mejor Es decir, obviamente habrá escuelas mejores Porque bueno, no me autodeclaro en sí El mejor del mundo haciendo construcciones Simplemente digo que pues Me gusta hacer construcciones Y para mí soy bueno Pero no quiero No quiero autojuzgarme Es decir, qué quieren decir Y pues bueno, es una escuela llamada Canterlot Heights Que la hice desde antes de De que se me diera la La idea De que Ravarex sea el top 5 Y pues bueno Cuando Ravarex haga el top 5 Y ya haya puesto todos Cuando ya sea último día Para subir las Las casas que le vayan a mandar Voy a subir esta escuela A Mediafire Porque no quiero Que en el top 5 Si alguien conoce Ravarex Agarre mi escuela Y la use como si fuera suya Solo le cambio unos cuantos carteritos Y quién sabe qué Esta es una casa que estaba haciendo y ya Nada más Y pues bueno Esta es la escuela De las que le he estado hablando Es una escuela que me tardó Cerca de 2 meses hacerla Voy a bajarle un poco Los chunks del video Porque está muy alto Bajarle a 8 chunks Y también le voy a subir El volumen maestro Porque Se lo bajé para oír un video Ayer Así que bueno Esta escuela Me tardé cerca de 2 meses Hacerla Todavía no está completamente terminada Muchos creerán que sí En sí el edificio de la escuela Ya está terminado Pero Lo que serían los campos A los alrededores No está terminado Pienso hacer una cancha de fútbol Y quién sabe qué Y quién sabe cuánto Y pues bueno Primero les voy a mostrar Como que ya están viendo Una Una Como vista Aérea Del exterior Para que puedan Ver a la escuela Como bien Digamos Si lo quieren decir Así que bueno Ya están viendo La vista exterior Eso ahí se pone que es un caballo Pero bueno Soy un poco malo Haciendo esculturas Esta es una vista del techo Como ya habrán logrado percatar Y pues bueno Muchos se preguntarán Que esta torrecita de aquí Esto Esta torrecita de aquí Es una torre del reloj Principalmente le iba a poner Lianas Pero no se pudo Porque Pues las lianas expandían Y además eran de diferente color Porque de este lado tengo un bioma Y de este lado tengo otro Y bueno Entonces decidí ponerle frames Y un reloj dentro Espero que le tome la forma Ahora Se preguntarán Que son estas Como especies de oro Cubitos de oro Pues Sin más que decir Son simplemente Caballos Si es la mascota de 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 escuelas Bueno que es el caballo Mira el caballo Aquí está Aquí está Candle the high Muy bien Esto es algo No hay nada sospechoso Aquí abajo Esto lo van a checar A ver Esto es cuando ya Tenga la escuela Pueden ver algún error de texturas En las puertas Como aquí lo ven Porque pues tengo Un montonazo De mods instalados Y ni modo Que no haya No haya No haya Raro de texturas Y bueno Repartí cofres por todo Y bueno Primero Raba 1 Por Davinci Guimbajo 2001 Sala de trofeos Guardamos todos Todos los recuerdos De nuestra institución Son estas espaditas Los trofeos Según eso Así que bueno Voy a dejar esto aquí Sigamos por aquí Aquí Esta sala de aquí La voy a mostrar después Aquí primero tenemos El primer salón Que es igual Del otro lado Y bueno No se me ocurrió Nada más para el pizarrón Pero bueno Se me hace un poco original Aquí tiene como que El cuarto de servicio Que bueno Aquí Tenemos las escaleras Para subir a segundo piso Y Aquí Tenemos pues Como un club Si hay quien decir Después le voy a poner Club de ajedrez O club de deportes O quien sea Y aquí tenemos Otro cuarto de servicio No todos los salones Tienen un cuarto de servicio De hecho casi ninguno Aquí tenemos La cancha de básquetbol Aquí Raba tres Inscripciones abiertas Equipos Básquetbol Fútbol Béisbol Y americano Así que bueno Vamos a dejar esto aquí Y tenemos aquí Que serían los vestidores Raba cuatro Aquí hay puro hombre sexy Cambiándose Vamos a ponerle unos Cuantos aldeanos Para nada Aquí pues Hice lo que se me ocurrió Como vestidores A mi Porque son como Casilleros Donde guardas tu ropa Y quien sabe Que por ejemplo Miren Vamos Digamos que Esta ropa Es ropa deportiva Y esta ropa Es el uniforme Así que bueno Venimos aquí Tenemos el uniforme puesto Dije el uniforme puesto Ahí está Y decimos Oh bueno Ya se seca el partido Así que bueno Voy a dejar aquí Mi uniforme Lo voy a dejar aquí En mi casillero Y me voy a poner Mi ropa de deportes Y hasta ahí Tengo mi ropa de deportes Y pues vamos Vamos a crearnos Bueno Ahora sigamos Por este A este lado Tenemos un salón También Los salones Son de diferentes tamaños Por ejemplo Este está muy pequeño Solo tiene seis alumnos Aquí tenemos La oficina De la directora Que bueno Se me hizo un muy buen diseño Así que bueno Y aquí tenemos Uno de los salones Más largos Que hay Está muy larguito Pero bueno Sigamos por el lado derecho Que casi todo es lo mismo Este tuvo unos cuantos cambios Que bueno Aquí Rabados Toma Toma lo de este cofre Para comprarlo Lo de tus demás compañeros Para comprar Ah no Eso me equivoqué Porque tu mamá te odia Y no te dio nada de comer En tu primer día de clases Así que bueno Supone que son dinero Y bueno Y bueno Esta es la cafetería Digamos Se me olvidó poner un mostrador Donde vendieron comida Pero se me hace así Bastante bien Voy a cambiar el día 400 Ahí está Y bueno Se me hizo bastante Buen diseño La cafetería Así que bueno Retro de Sigamos por aquí Aquí salones La mayoría son iguales Aquí también el club Salón Aquí Bueno Aquí se darán cuenta En el otro lado Aquí teníamos la oficina de la directora Pero aquí tenemos un salón Porque Aquí me equivoqué Y sin querer puse Que este iba a ser la oficina de la subdirectora Y me quedó un poco horrible Pero bueno Aquí la oficina de la subdirectora Y aquí se sienta A platicar con los alumnos O quien sabe O con los papás Así que bueno Sigamos por el piso de arriba Aquí en el piso de arriba Pues tenemos aquí Estas Este bonito alfombrito Tenemos el baño de niñas Se fue en un baño ¡Oh! Estaban mirando a las mujeres ¡No! ¡Vámonos! ¡Oh! Bueno Y aquí el baño de niños Donde bueno Si tienen Aquí el raba 6 Significa que están haciendo el baño Si tienen un poco de imaginación Se dan cuenta de que esto es un orinal Pero bueno De este lado no puse pasillo Porque la cancha y la cafetería Abarcan dos Dos pisos Aquí tenemos más salones Más salones Más salones Y aquí uno de los salones más largos también Aquí tenemos la Oficina de maestros número 1 Porque bueno Son muchos maestros Porque son muchos alumnos Digo muchos salones Y pues bueno Aquí tenemos una ventana de cafetería Para espiar a los que están comiendo Para ver que están comiendo Y capitular todo En una agenda Y aquí tenemos La sala de maestros 2 Si es esta No es esta Aquí tenemos la sala de maestros 2 Con una bonita flor Y aquí tenemos el otro salón largo Pues bueno Todo como ven Es un poco repetitivo Pero bueno Ahora subamos aquí Que esto ya tiene doble piso Porque hice una Una Como especie de bug Que hace que A ver que hay lámparas Así flotando Que estén encendidas Y después se lo enseñaré En un tutorial de Redstone Y bueno Aquí ya le puse el pasillito Aquí tenemos el Baño de niños Como ya saben Con originales y todo Por aquí ya tenemos Más salones Más salones Y aquí tenemos Bueno Aquí no Sino aquí Tenemos un baño de niñas Con los retretes Ah Acaba estaban yendo las niñas Todas Ah Bueno Es que tenemos otro salón Que bueno Se me hizo un poquito Original este salón Porque es así como De universidad Porque no sé Estaba pensando en una universidad Venga cuando hice este salón Pues como ya saben Tiene su espejo Y bueno Tiene cuadritos Hermoso Es un buen tallo Esto También es un salón Bueno Este detalle Me quedó muy bien De que el escaloncito Es como para subir Aquí donde sale El pizarrón Y el maestro Y quien sabe qué Así que bueno Ay Mi Mi voz Se está agotando Ok Aquí casi me paso Un salón Donde tenemos Una super silla Para El gordis No, de roma Una super silla Para muchos alumnos Y aquí tenemos Otro baño De niñas Y aquí tenemos El baño de niños Otro baño de niños Y por último Quedaría revisar Estos salones Y Lo que sería La biblioteca Oh Ya viví La biblioteca Vamos a bajar Hasta el primer piso Para enseñarles La biblioteca Así que bueno Empezamos aquí Entramos a la biblioteca Como ven Está muy bonita Muy bien decorada A mí me gustó Como la dicen Ay Me siento muy orgulloso Bueno Ahí tenemos nuestros libritos Para leerlos Oh miren Estoy leyendo Oh miren Es un libro satánico Donde puedo encantar Mis cosas Ahora Sigamos aquí subiendo Tengo la típica barrita Donde podemos mirar Hacia abajo Seguir recopilando libros Y bla 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 Y luego Como se te cae Ok Sigamos aquí subiendo La cúpula Comunica con la Con la biblioteca Como pueden ver Pero no hay escalera Para subir Agarraba cinco Bla 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 Así les todos estos libros ¿Por qué no leerme a mí? Ajá Ajá A ver Y bueno Aquí salimos Y aquí hice una de las decoraciones Que más me gustó Que fue así como Esta especie de marquito Que marcaba la puerta Y pues bueno Ahora les voy a enseñar Bueno Les voy a más bien decir Qué son Para qué son ciertas cosas O para qué Todo esto es estético Nada de esto sirve Pero en sí Es meramente estético Todo esto No tiene ningún mod Lo hice todo 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 Absolutamente Todo Yo Y si no me creen Simplemente Vean esto Primero Esto Como pueden observar Aquí estaba haciendo Un circuito de redstone Como ya enseñé En un video De micro redstone Donde creas Tu propia casa Automáticamente Y lo estaba haciendo Pero Tuve Me dio la idea De construir esta Tuve que cancelar Todo esto Ahí Hice una pequeña Explosión Para acabar Con todo eso Mucho más rápido Y pues bueno Ahora Les voy a explicar Que son ciertas cosas Por ejemplo Estas vallas de aquí Son como las típicas líneas Que aparecen En las ventanas Este caballito Es el Pandirrabón Que es para Rabón Este es un banderín De la escuela Esto Es un caballo Sé que es un poco Difícil Ayer la forma Pero bueno Es un caballo Y esto Es una estrella Si ya saben De donde proviene Canterlo de High Pues ya saben Porque la estrellita Y aquí tenemos Un portal al Nether Yay Y en el Nether Estoy construyendo Un castillo Hermoso ¿No creen? Sí Muy original Y A la lava Yay Así que bueno Eso es todo por ahora Espero que les haya gustado Este mapa Si fue así Denle un like Un favorito Y un comentario Y tampoco olviden Recomendárselo a Ravarex En alguno de sus videos Porque en serio Me ayudaría mucho Porque ya saben Que Quiero Entre más rápido Les muestre Este mapa A Ravarex Más rápido Se los daré Así que bueno Es su decisión Así que bueno Eso es todo por ahora Espero que les haya gustado Este mapa Si fue así Denle un like Un favorito Y un comentario No olviden suscribirse A todos sus videos Todos los días Pero no puedo Porque como ya les dije Mi fantasía estudio Se rebeló contra mí Así que bueno Hasta la próxima Y Bye